Definitivamente los alcaldes del país quedaron plantados porque el presidente de la República, el electo Gustavo Petro, ya definitivamente no va a venir al encuentro con los mandatarios. ¿Se sienten burlados, alcaldesa? Claro que sí, claro que sí, porque nos hicieron esperar, porque pues díganos desde un principio que no iban a venir. ¿Dónde viene, alcaldesa? Del municipio de Sucre, en la región de la Mojana. ¿Cuántas horas de viaje? Miren, yo vivo en el municipio más lejos que tiene Colombia, para esta burla tan grande, no, por Dios, nos sentimos burlados, Dios mío, ¿qué está pasando con este país? ¿De dónde viene, alcaldesa? Del Valle del Cauca. ¿De qué parte, alcaldesa? Del Valle del Cauca. Sí, pero ¿en qué municipio? Del Dobío Valle. ¿Se siente burlado? La política toda es impredecible, nunca se sabe. ¿De dónde viene, alcaldesa? Del municipio de los nuevos departamentos de Córdoba. ¿Cuántas horas de viaje? Oh, dos horas de viaje para, en avión, lógicamente, para estar acá y nada de nada. ¿Frustrados? ¿Se van frustrados? Frustrados, completamente. Una inversión aquí de más de 10 mil millones de pesos para venir a pasear, no se utiliza. ¿De dónde viene, alcaldesa? Ponedera, Atlántico. ¿Cuántas horas de viaje? Realmente, las horas de viaje aquí no es el problema. Aquí es el problema del irrespeto que se toma ante estos alcaldes, que lo único que hemos buscado es ver la necesidad de nuestras comunidades y pensar en que en realidad se iba a construir un cambio. Pero, ¿qué manera de construir el cambio? Un cambio desastroso, donde nos dejan plantados después de nosotros venir con la ilusión firme de que por fin íbamos a ser escuchados. En mi población carecemos del cantarillado, carecemos de salud, carecemos de educación y no somos escuchados. Bien, esa es la indignación de los alcaldes del país que, después de las 8 de la mañana de esperar al presidente Gustavo Electo, podemos decir que hoy comenzó con pie izquierdo, de acuerdo a lo que han manifestado los propios mandatarios municipales, se fueron totalmente indignados. Solo esperan que, ojalá, después del 7 de agosto, sí lo reciban de verdad. Con la cámara de Giovanni Vergara, en Bogotá, Colombia, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.